Se cuenta que una vez Rabi Yoshua Menleivi fue a la cueva en Merón, donde se encuentra el sepulcro de Rabi Shim'on Bar Yojai y de su hijo Rabiel Hazar. Alguna vez fotografié esa cueva de ustedes, años atrás, ha de estar en los medios en que nos defendíamos en esa época. Seguramente podemos volver a hacerlo pronto. La próxima vez que yo suba al Alto Galil, en el Monte Merón, un lugar increíblemente mágico en el que hemos compartido muchos videos. Una vez llega allí Rabi Yoshua Benleivi y se encuentra que Eliabu Enabí está parado, esperándolo, en la puerta de la pequeña cueva en la que lo que hay son solamente los sepulcros de Rabi Shim'on y Rabiel Hazar y un candil, un candil como el nuestro, un recipiente enorme lleno de aceite, con mechas para la elevación de las almas de quienes están allí sepultados. Aprovechó el encuentro Rabi Yoshua Benleivi y le preguntó a Eliabu Enabí, dime, cuando me toque irme de este mundo, ¿yo tengo lugar en el Jardín del Edén? ¿Voy a merecer ir al Ganaedén? Le respondió Eliabu Enabí, no fue la única vez que se lo preguntó y cada vez le respondió otra cosa, pero en este caso le respondió así, si así lo quiere el amo de todos. Ya está la respuesta. Segunda pregunta, ¿me quieres contar cuándo va a venir el Mashiach por fin? Le preguntó Rabi Yoshua Benleivi a Eliabu Enabí. Eliabu Enabí le respondió, ve y pregúntale a él mismo, pues, ¿dónde lo encuentro? Preguntó Rabi Yoshua Benleivi. Eliabu Enabí le dijo dónde encontrarlo, tenemos que entender que estamos hablando de mundos entremezclados, que podemos estar hablando de en el mundo espiritual o en el mundo físico, en una representación física de lo espiritual y al revés. Da básicamente lo mismo. Le preguntó entonces dónde encontrarlo y Eliabu Enabí le dijo dónde encontrarlo. En una versión de este cuento que aparece en más de un lugar, se dice que Eliabu Enabí lo mandó a Rabi Yoshua que fuera a Roma y Rabi Yoshua fue a Roma, pero puede ser, razonablemente es, aun si fuera un lugar físico, es también un estado de conciencia muy particular, en el que puedes percibir lo que de uso no podemos percibir. De modo que Rabi Yoshua se dirigió a donde se supone que el Mashiach lo esperaba y ahí estaba y le preguntó al Mashiach, dime, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le contestó, hoy. Y Rabi Yoshua Benlebi dijo, ¡qué maravilla! Esto está, todo esto está relatado en la Gemara, en el Tratado de Sanedrín, hoja 98, porque si alguien lo quiere buscar. Y el Mashiach le contestó, hoy. Y Rabi Yoshua Benlebi se fue muy contento. Y esperó todo el día, y el Mashiach no se reveló en el mundo. Y terminó el día y fue nuevamente a encontrarse con Eliabu Enabí. Y le dijo a Eliabu Enabí, ¡el Mashiach me mintió! ¿Cómo que el Mashiach te mintió? Dijo Eliabu Enabí. ¡Sí! Le pregunté cuándo viene y me dijo, ¡hoy! ¡Ayom! En hebreo. Eliabu Enabí le respondió, tú no entendiste la respuesta. Él te dio el principio para que tú completes el verso, que está escrito en Tehilim, en el capítulo 95 de Tehilim, dice, ¡Ayom! ¡Hoy! ¡In becolot y shmau! Si en su voz, si a su voz atendiera. Si vosotros hacéis chubá hoy, hoy se revela el Mashiach. Ahora, si vosotros no hacéis chubá hoy, eso sigue quedando postergado para otro hoy. El hoy en el que efectivamente hagáis chubá.